Cuando es que se empieza a cantar, no hay la luz, no hay la luz. No hay la luz, no hay la luz, no hay la luz, no hay la luz. Y la vez mucho colorado. El que tomó el que ha fallado. El que tomó el que ha fallado. La de vos, el colorado. El que tomó el que ha fallado. El que tomó el que ha fallado. El que tomó el que ha fallado. El que se empieza a cantar, no hay la luz. El que tomó el que ha fallado. ¡Gracias! ¡Gracias!